Antes de empezar el vídeo quiero recordaros de que estoy haciendo un sorteo por los 200 suscriptores y que tenéis todas las bases y todo lo que tenéis que saber en mi Instagram, trokubas Así que si queréis participar y ganar un cómic o un manga solo tenéis que ir a mi perfil de Instagram, ir a destacados y allí os lo cuento todo Venga, empezamos Muy buenas amigos, hoy os traigo la última figura que compré cuando éramos libres y no sé cuándo volveré a traer figuras de Street Fighter porque hasta que no se solucione todo esto no se puede ir a comprar nada, ni traer nada, ni nada de nada Así que disfrutaremos de esta última figura y si la queréis disfrutar conmigo ponemos la intro y nos ponemos a ello Bien amigos, como veis esta entrega ya viene así, sin cartoncito porque a mí al menos me la dieron sin cartoncito y veis el fascículo y la figura y ya no tiene más El fascículo como siempre no lo vamos a ver si mi perra o perro se está quejando y bueno, tenemos la figurita que es lo que interesa así que vamos a verla Bien amigos, aquí tenemos la figura ya fuera del blister y es una figura muy chula tiene una cara muy de americano, total fijaos que detalles tiene, la musculatura, la camiseta los pantalones están muy bien hechos y las botas pues también molan mucho y el detalle del ataque es sublime, es espectacular mola mucho, mucho, mucho fijaos por aquí que postura tiene, como mola es que estas figuras se la han currado mucho fijaos el efecto del ataque, mola mogollón lo que siempre digo de estas figuras es que por lo pequeñas que son, tienen un nivelito que está muy bien por detrás también una gozada la cabeza parece un posavasos, pero no pasa nada bueno, es normal en esta figura fijaos que bien, es que está muy bien detallada lo que no me consta es que sí que sabía que tenía la bandera tatuada en un brazo pero en los dos, yo no lo recuerdo pero bueno, da igual, no me importa y bueno, por este lado pues ya lo veis veis el detallito del bolsito en el pantalón si escucháis al perro ladrar es porque mira, pasa algún animalito o algo y mira, no puedo hacerle nada y es el único momento que tengo para grabar lo siento mucho pero tranquilos que en las tomas detalle no lo vais a escuchar y bueno gente, lo de siempre si os ha gustado el vídeo dadle like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo adiós y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.